Continúa el rescate de algunos desaparecidos tras los dos muertos por el derrumbe de dos losas, según nos dijo el doctor Crescenti, en el barrio de Floresta, Rivadavia, el 8000. Agustina. Exactamente, hubo Rivadavia, 8758, y aquí ya está cortado el tránsito, específicamente en la esquina con la carra, porque, claro, llegaron tanto patrullas de la policía de la ciudad como de bomberos que ya comienzan a trabajar en reanudar las tareas. Aquí adentro, yo te contaba hace un ratito que a las 4 de la mañana se decidió paralizar por algunas horas el trabajo que se estaba realizando en el interior. Esto tiene que ver con que habían pasado los perros y no detectaron movimiento, y además era muy peligroso trabajar en el interior del lugar por la clase de derrumbe que se generó en el interior de ese lugar. Y la oscuridad, imagino, ¿no? Decidieron pausar por... Claro. Y la oscuridad, exacto. Con lo cual decidieron pausar por cerca de 4 horas el operativo, se está reanudando en este momento, ingresaron, comenzaron a ingresar hace algunos minutos los miembros de estas fuerzas de rescate, hay algunos bomberos que todavía están aquí afuera terminando de determinar algunas de las cuestiones de logística de lo que va a ser este rescate. Por el momento permanecen desaparecidas 3 personas, ¿eh? Perdóname, perdóname la interrupción. Es esa casa azul que estás viendo. Eso, a eso me quería referir. Claro, porque Crescente hace un ratito... Que tiene como dos puertas, ¿no? De hecho, tiene un cartel que dice clausurado en este momento. Ajá. Crescente y Agustín, hace un ratito nos decía que lo que se derrumbaron fueron dos losas. Seguramente la de abajo como consecuencia de la rotura de la de arriba, una imagina. Pero que había 20 familias, Agustín, ahí, en lo que... Era una panadería hace un tiempo o algo así, ¿no? Sí, hacia la izquierda de la pantalla lo que vos ves es lo que antes era una panadería exactamente, que ya no existe más. Ajá. Fue tapeada. Lo que dicen los vecinos de la zona que viven aquí cerca de esta casa, de este PH, es que vivían aquí muchas familias y que había construcciones de todo tipo, ¿no? Porque se fueron asentando distintas personas con el transcurso de los años. Una de las personas, por ejemplo, que está desaparecida, felicita, 72 años, me contaba su hijo, vive acá hace 20 años. Sí. Te lo cuento porque da cuenta justamente del tiempo que lleva este lugar afianzándose. De todas formas, hay gente que vivía acá adentro que niega que haya habido construcciones ilegales. Con lo cual, todo esto seguramente se terminará de corroborar una vez que terminen las tareas de rescate y comiencen después formal y legalmente las pericias correspondientes para determinar qué fue lo que efectivamente sucedió, ocurrió en este lugar, en el interior. Que te digo, hago hincapié en el interior, porque vos lo ves de afuera, Hugo. Claro, claro. Y no nos observa esto. Y parece que no hubiese sucedido nada, ¿no? Claro, todo ocurrió en la parte de atrás, ¿no? Recordamos que... Justamente lo que cuentan es que en el centro... Ahí está. Está todo derrumbado. Claro, porque imaginemos que más o menos 100 metros hay de un lado a otro de una calle. En el medio, a los 50 metros o algo así de profundidad de esta misma fachada, es donde se produce el derrumbe, donde vivían 20 familias. Por eso hacemos hincapié en el dato, porque claro, no soportó una construcción que seguramente... Es mucha gente. ...debe tener más de 50 años de mínima, ¿no? Me imagino. Sí, 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 sí. Seguramente eso es lo que... El aspecto que da, ¿no? Desde afuera. Y también se corrobora un poco con los números de los testimonios, ¿no? De los vecinos que cuentan, bueno, desde hace cuánto tiempo vivían estas personas acá, ¿no? En este lugar. Seguramente, yo estimo que habrá novedades en las próximas horas, teniendo en cuenta esto que te mencionaba. Que están reanudándose las tareas de rescate aquí y que hay tres personas que continúan desaparecidas, ¿eh? Una persona de 42, otra de 72 y otra de 19 años. Ah, ¿hay tres desaparecidos? Con lo cual, seguramente... Sí, porque se estaba hablando de dos, pero por lo que nosotros pudimos contabilizar hablando con las personas que están caminando acá y que vienen a preguntar por sus familiares, yo te digo que hay tres, ¿eh? O sea, yo ya había tres personas. Con lo cual, te diría que hablaría de tres desaparecidos, sí. Ok, Augusto. Bueno, bueno. Volvemos con vos en instantes, ahí vemos el trabajo y el corte de la calle que estás contando, esta tragedia, este derrumbe allí en Floresta. Muchas gracias por el informe.